Nos vamos de camping. Era un fin de semana precioso y Caillou estaba muy emocionado porque iba a ir de camping. ¡Mamá! ¡No puedo más! ¡Pipí! ¿Seguro que no puedes esperar? ¿Caillou? ¿Qué te pasa, Rosy? ¡Papá no está! Es verdad. Y Caillou tampoco. Aquí estáis. ¡Bien! ¿Dónde está Caillou? Una paradita técnica. ¡Caillou! ¡He terminado! Vamos, en marcha de nuevo. Sí, hay que volver a la carretera. Aunque, pensándolo bien... ¿Qué te pasa, cariño? Creo que... voy a aprovechar yo. ¿Qué es eso? Es una señal de cruce de alces. En estos bosques hay muchos alces y así los conductores saben que tienen que tener cuidado. ¿Un alce? ¡Guau! ¡Yo quiero ver uno! ¡Eso también! Bueno, no te hagas muchas ilusiones, Caillou. ¿Por qué no? Porque los alces son muy tímidos. A Caillou le parece un poco raro que un animal tan grande pudiera ser tan tímido. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al campamento Brom! Yo soy Pierre. ¿Y tú? ¡Caillou! Aquí vas a poder vivir un montón de aventuras, Caillou. Podrás jugar, también nadar e incluso escalar una montaña. ¿Qué te gustaría hacer primero? Lo que quiero es ver un alce. Me parece que va a ser un poco complicado. Los alces no se acercan a las personas. Al menos nunca hemos visto uno en el campamento. ¿Qué te parece si les echamos una mano? ¡Buen trabajo, Caillou! ¿Te vas a meter, Caillou? ¡Sí! ¡Ya voy, mami! ¿Qué te pasa, cielito? ¡Venga, está buenísima! Pero es que hay cosas nadando por el agua. Son pececitos, Caillou. Tranquilo, tienen más miedo ellos de ti que tú de ellos. Caillou no estaba muy seguro de querer nadar. Está muy hondo. No está nada hondo. Está muy fría. ¿No vas a querer salpicarme? En cuanto Caillou se metió en el agua, perdió el miedo. Y sin darse cuenta, llegó la hora de cenar. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Podría comerme un caballo. Pues yo me comería un alce. ¡Alce! ¡Alce! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Una ardilla! ¡Fuera! ¡Fuera! No des de comer a los animales salvajes, Caillou. ¿Por qué? Porque ellos tienen que buscar su comida en el bosque. ¡Au! ¿Qué vais a hacer esta tarde? Nos vamos a ir de escalada. ¡Sí! ¡Eso es, Caillou! ¡Sigue! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Te encuentras bien? Caillou se asustó mucho cuando resbaló, pero quería demostrarle a papá lo valiente que era. ¡Casi hemos llegado! ¡Mira! ¡Ah! ¡Lo conseguimos! Estoy muy orgulloso de ti. Supongo que lo de escalar es agotador. Venga, chicos, a la cama. En la caravana está todo listo. Yo me quiero quedar en esta hamaca. Será divertido dormir al aire libre. Bueno, como queráis. Caillou estaba encantado de dormir en la hamaca en los brazos de su padre. Buenas noches. Felices sueños. ¡Y que no os piquen los bichos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Caillou se quedó impresionado con el alce. Jamás había visto un animal tan grande. ¡Oh! ¡Vame, mami! ¡Ven a ver esto! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡Oh, vaya! ¡Shh! Tenemos que estar muy calladitos. Recordad, los alces son muy tímidos. ¡Es un alce! ¡Alce! ¡Alce! ¡Alce no está! A Caillou le pareció muy divertido que un animal tan grande pudiera asustarse de una niña tan pequeñita como Rosie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!